Hola, ¿cómo están? Espero estén súper bien. Bienvenidos una vez más a esta cápsula de gozo y crecimiento. Les comparto desde mi espacio privado esta nueva cápsula que justamente viene para hacerles la pregunta mágica. ¿Qué espacios para ti estás creando en tu día a día? Y se habrán dado cuenta que en las últimas cápsulas he estado dándole mucho, muy fuerte realmente al tema del autocuidado porque considero que desde ahí nace todo. Si nosotras tenemos nuestras vasijas llenas, vamos a poder dar más de nosotras y sobre todo lo que demos va a ser de mejor calidad. Así que a mí este tema me apasiona mucho. Realmente se podrán dar cuenta, me emociona mucho hablar del tema del autocuidado y sobre todo poder apoyar a mamás emprendedoras a mejorar su estilo de vida con lo que tengan en donde estén. Esa es mi premisa. Yo considero que sea donde sea que tú te encuentres en este momento, puedes hacer muchísimo con lo que tienes. Solamente tienes que enfocarte, solamente tienes que darte la oportunidad de reconocer lo que tienes, de valorar lo que tienes y con eso hacer muchísimo más porque puedes hacer grandes cosas con lo que sea que tengas. Lo único que tienes que hacer es darte cuenta que tienes que crecer para poder realmente optimizar esos recursos con los que cuentas. Así que en el día de hoy vamos a estar hablando de este tema de los espacios personales. Porque me he dado cuenta que tenemos un afán muy, muy grande por compartirlo todo en redes sociales. Y me voy a las redes sociales porque es el principal canal que nos da cierta aprobación y validación como seres humanos. Todos buscamos eso de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros seres queridos. Buscamos sentirnos amados. Y ese reconocimiento es lo que las redes sociales nos dan a través de los likes, a través de los comentarios, a través de los compartidos. Ciertamente nos da una emoción que nos invita a seguir compartiendo todo lo que hacemos en nuestro día a día. Y yo considero que es importante en este momento preguntarnos, ¿realmente me hace feliz eso que estoy compartiendo? ¿Cuáles son los espacios que yo tengo especialmente para mí? Que no es necesario que yo lo comparta con otros. Que no es necesario que nadie sepa que existen. Que puede ser en una esquina de mi habitación, esos espacios para leer, esos espacios para no hacer nada, para respirar, para meditar, esos espacios para escribir en un diario. No es necesario compartirlo todo. En especial porque cuando tú te llenas a ti misma, ya no es necesario buscar la aprobación de afuera porque la aprobación de adentro ya tú la tienes. Y mi invitación a través de esta cápsula, que como se habrán dado cuenta, son súper prácticas y puntuales, es que puedas reflexionar en esta pregunta. ¿Cuáles son los espacios que te estás dando para conectar contigo misma? Para ser tú, para llenar tu vasija, para satisfacer tus necesidades intrínsecas, para poder ser contigo sin necesidad de que el mundo se entere que estás haciendo algo por ti. Disfrutándolo plenamente, siendo tú, pudiendo realmente ser feliz, mostrarte genuina, auténtica. Entonces, realmente creo que es súper importante que comencemos a priorizar nuestro bienestar y el sentirnos llenas, pero no para decirle al mundo que estamos haciendo algo para que ellos se sientan felices por nosotras o para que nos den un reconocimiento, sino hacer las cosas porque a nosotras nos place hacerlo. Y cuando hagamos esa parte por nosotras, yo te apuesto que todo lo que tú hagas va a ser mucho mejor, va a tener mayor efectividad, porque ya habrás trabajado en la parte más importante, que es llenar tu vasija emocional. Así que con esta cápsula te dejo y espero que te guste, que la compartas, que invites a tus amigas al canal a seguirnos. Entonces, yo quiero que esto sea lo más genuino posible, no quiero disfrazarles nada, así que lo voy a estar compartiendo, sea como sea, que salga los fines de semana para que tú estés ahí atenta, esperando tu cápsula de gozo y crecimiento, y sobre todo, dejándome tus comentarios de temas o dudas que quisieras que tratemos. En las próximas cápsulas te voy a estar compartiendo también algunos recursos que utilizo, que me han funcionado y que te quiero recomendar para que tú puedas seguir mejorando tu vida y seguir cuidando ese hermoso corazón que tienes. Gracias por estar aquí y nos vemos el próximo fin de semana. Bye, bye.